Hey, jaja, estoy aquí donde es Philly, jaja, yo soy Lowe, el animal del género, damas y caballeros, mírenme, llegó mi tiempo, lo noto, gente miren quién soy yo, jaja, aquí está el más, el más monstruo, aquí está el más duro de todo, quiero rabiar hasta que me canse, hasta que me vuelva loco, me mate el cáncer, de la gana de llegar y no conseguir nada, de la hora de pelear, vine a guerrear, Philly, mírame, estoy aquí, con más ganas que nunca, ahora mírenme a la cara, háganme las preguntas, voy a romper a toda esta gente, me van a escuchar de puta a puta, ya llegó mi tiempo, mírenme, quién llegó, ya llegó mi tiempo, puedo ser mejor que esto, jajajaja, damas y caballeros, me he dado cuenta que como cantante, como yo, ya no se encuentran, que por ahí pueden haber cincuenta, que pueden decir que ando por mi cuenta, que quizá me parezco a ellos, pero que se encuentran, oye, raperos en el tramaquito, rapeando como yo, no hay uno, por eso no me quito, pa' mí ustedes son como la pica de moquito, vale, hoy me lo quito, porque cambio de flow, de estilo, como me dé la gana, ya llegó mi tiempo, mírenme, quién llegó, ya llegó mi tiempo, puedo ser mejor que esto, oye, Philly, gracias por la oportunidad, que te voy a demostrar que como raperos yo no van a poder entrar en este maldito estudio, nadie va a romper esto como lo hacemos tú y yo, pa' que vean todo el mundo, aquí estoy seguro de lo que yo hago, yo contra el mundo, caigo, como va a caer la base, que voy a hacer un desfase, con la maldita base, le voy a enseñar a todos estos raperitos, como es que esto se hace, yo traje ese hacer, pa' lavar la boca. Ya llegó mi tiempo, mírenme, quién llegó, ya llegó mi tiempo, puedo ser mejor que esto. Puerta a la meta, le dije a papá Dios, le dije que es un millón de gracias, por enseñarme tantas cosas en este mundo, cuando yo me he caído en una desgracia. Un año más, algo más pa' demostrar, Puerta a la meta, gracias papá Dios por tanta gente que me ha podido ayudar, voy atrás de los míos, lobo, el animal de género. Ha 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 Gracias por ver el video